Con su estilo propio y la calidad que tiene para cantar Los mensajeros del amor, imitados pero jamás igualados Así me canta Senta de un parquecito, sin saber a donde voy Senta de un parquecito, sin saber a donde voy La gente ya se ha enterado, que yo contigo estoy La gente ya se ha enterado, que yo contigo estoy Recién se han dado cuenta, del romance de los dos Recién se han dado cuenta, del romance de los dos Pensamos que nadie sabe, solamente nuestro Dios Pensamos que nadie sabe, solamente nuestro Dios Porque todos nos debemos al ser supremo Dios divino, que guía nuestros pasos Que guía nuestro camino, cada instante de nuestra vida Si o no, Rigoberto Saldana y Perus y Nustamante Para su tierra querida Date una escapadita, pa' tomar la decisión Date una escapadita, pa' tomar la decisión Si quedamos como amigos, no será con más razón Si quedamos como amigos, no será con más razón No habrá nadie que nos haga, olvidar nuestro dolor En las buenas y en las malas, siempre estará nuestro amor No habrá nadie que nos haga, olvidar nuestro dolor En las buenas y en las malas, siempre estará nuestro amor No habrá nadie que nos haga, olvidar nuestro dolor En las buenas y en las malas, siempre estará nuestro amor No habrá nadie que nos haga, olvidar nuestro dolor En las buenas y en las malas, siempre estará nuestro amor Con sentimiento, Teodomino Sánchez Muñoz Vamos en Cajamarca, Nájo Guerra García En Lima, Perú, Erlinda Bustamante ¡Eso!